Bueno, vamos a comentar tres tipos de redes que no son más populares en lo que hemos estado viendo, pero sí son más populares. Esta un poco menos, de hecho está ni siquiera generativa en el sentido que vamos a ver, pero sí es capaz de generar imágenes. Y luego también quería plantearlo desde una perspectiva de imágenes. De poder ver qué es lo que está pasando en la imagen, ¿vale? Los BAE, bueno, sí, que le van a entrar a las personas que conocen los BAE. Una persona, o GANs, sí, más populares. Y esta última, vale, vale. Bueno, la primera distinción que vamos a hacer, esto volviendo un poco al principio del curso, recordamos que tenemos dos formas de aprendizaje. El aprendizaje supervisado lo que tenemos es un set de datos que tiene nuestra X, y luego unas etiquetas asociadas a esos datos, una X. Entonces, lo que queremos siempre es estimar esta función, y lo que hacemos es estimarlo con redes neuronales, de forma que, por otra instancia, podamos calcular su I, ¿no? Clasificadores y reflexión, básicamente, ¿no? Lo que hay que pedir en la información. Pero en el no supervisado, la cosa es que no tenemos esas etiquetas. La entrada del modelo sería la X, y al final salía el modelo también la X o no, o dependiendo. Pero no hay ninguna, no hay ninguna información. Esto solo son datos. Hay una jerarquía, no sé si está escrita así en algún sitio, pero vamos, yo la pienso así, ya que están los datos por abajo, con encima estaría la información y encima el conocimiento. Para mí los datos serían el bravo de hija, o datos, simplemente lo que sea, datos. La información serían esos datos asociados a una etiqueta, eso sería información. Y luego conocimiento, para mí, es un punto en el que ahora no es tan popular, pero se llama trabajar con grafos, con elementos y sus relaciones entre ellos, que es donde puede haber de verdad conocimiento, ¿vale? Entonces, en el aprendizaje no supervisado, el objetivo es aprender la estructura subyacente del conjunto de datos. Por ejemplo, en el MNIST, el de los números, hay un montón de patrones que se están repitiendo constantemente. Círculos, rayas, etc. Entonces, esos elementos son inherentes a ese conjunto de datos. Un dataset de fotos de aviones, pues tendrá formas alargadas que se repiten mucho, halas que se repiten, giradas, no sé qué, etc. Entonces, lo que queremos es aprender eso y poder llevar una imagen de 512 x 512 a conseguir representarla con una fila de vectores, en la que cada uno de esos representaría una ficha, que no sabremos cuáles. ¿Vale? Esto es una cita de Yal Lecun, que dice que la mayor parte del aprendizaje humano y animales es no supervisado. Si la inteligencia fuera una carta, el aprendizaje no supervisado sería el pastel. El supervisado sería la cobertura y el aprendizaje por refuerzo sería la guinda, el pastel. Sabemos cómo hacer la cobertura y la guinda, pero no sabemos cómo hacer el pastel. Y este es un problema, pues no es que es un problema, es que es hacia donde está atendiendo la investigación de inteligencia artificial. Mucho está enfocada al aprendizaje no supervisado. Porque seguro que conocéis las formas básicas de aprendizaje de un supervisado, como clustering, camis, no sé qué, autoencoder, como ahora acaban los tipos. Pero hay muchas que vienen del machine learning más clásico. ¿Vale? Ahora veremos también las de Diffrack. Pero, o sea, en normal supervisado tienes un dataset, ¿no? Que tienes unos input, unos output, ¿no? Y tienes todo ahí junto y lo divides y lo compartas todo, ¿no? En no supervisado, ahí tienes dataset también. Son solo datos, pero no tienes como el objetivo. Imagínate las del MIS-T, pues tu dataset serían solo las imágenes. No que cada imagen se corresponde con cierto número. ¿No tendrías la columna de las clases? Claro. Tendrías, o imagínate un ejemplo de clasificador de perros y tal. Pues si fuera aprendizaje no supervisado, tendrías las imágenes y ya está. Y, claro. No sabrías cuál es un perro o cuál es un perro. Claro, pero ¿qué es el objetivo entonces? El objetivo es aprender la estructura subyacente de ese conjunto de datos en el aprendizaje no supervisado. ¿Vale? Vamos a ver si se puede ir comprendiendo a lo largo de la charla, ¿vale? Pero bueno, que os quedéis con ello, que el aprendizaje no supervisado, que parece que a veces en los libros de Diffrack ni tal tiene un papel más modesto, es súper importante. Lo que pasa es que no hay herramientas ahora, o al menos, para los mortales, para hacer eso. Hay cosas, pero no te permiten hacer cosas súper potentes. ¿Vale? Quizá el mejor ejemplo sería la TAMS, de aprendizaje no supervisado. ¿Vale? Y bueno, necesitamos resolver el aprendizaje no supervisado antes de pensar en llegada verdadera y clasificada. Lo que es importante. ¿Vale? Bueno, llevándolo un poco al cómo somos los seres humanos, pues el aprendizaje no supervisado se correspondería con los estímulos que recibimos a lo largo de la vida, todo lo que tocas, todo lo que ves, todo lo que oyes, etcétera. Que eso es constante, constantemente estar haciendo eso, muchísimos estímulos constantemente. Para mí el aprendizaje supervisado tendría más que ver con la educación, cuando tú tienes un profesor que te dice algo, cuando lees un libro que ha escrito otra persona, y es como, eso es información porque ya está, digamos, validado por esa persona. Mientras que aquí eres tú el que interpreta todo eso, ¿vale? Y el aprendizaje por refuerzo, aquí hay una cosa que he quitado, que había puesto, como que el aprendizaje por refuerzo es una hostia que te da la vida. Pero aparte de eso también, cuando haces un examen y tienes la nota, pues eso es aprendizaje por refuerzo. ¿Cómo lo he hecho? Tal, lo he hecho bien, lo he hecho mal. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, de esto hay muchísimo, de esto hay bastante, pero no hay tanto, y de esto también hay, pero parece que mucho menos. ¿Vale? Ejemplos de aprendizaje no supervisado. Supongo que todos conoceréis el clustering, es un conjunto de datos, ponéis unos centroides y se van exponiendo de forma que se abulta. Y luego, esto es la sección de dimensionalidad, lo que te permite es comprimir, es decir, si tú tienes algo que es representado por 500 features, pues puedes representarlo en 20 o en 30. ¿Vale? Este algoritmo, T-Distributed Stochastic Neighborhood Embedding, ¿le conoce alguien? Bueno, es otra técnica de aprendizaje no supervisado. Esto, Stochastic es bastante rara, ahora hemos dado una visualización, pero lo que hace es, pues digamos, agrupar a los elementos que más se parecen entre ellos. Entonces, al final, tú los puedes dibujar y los elementos más parecidos están juntos y más separados de los más distintos. ¿Vale? Sí, es como un clustering, pero como más avanzado. Y luego el botón code es que veremos ahora más adelante. ¿Vale? Voy a meterme en esta página. Esta página es TensorFlow, esto es el TensorFlow que vimos el otro día. Y aquí tienes un ejemplo en el que, bueno, pues te permite trastar un poco con todo esto, ¿vale? Vamos a elegir el dataset de el MNIST. Espero que nos haremos un poco con todo. ¿Vale? Y aquí te da dos formas de aprendizaje no supervisado. El TNC que os he hecho antes y luego el TNC. Pero claro, si lo hago un poco con todo. ¿Queréis meter cada uno de vosotros en vuestro ordenador? Gracias. Gracias. No pensé que fuera a tardar tanto la verdad. Pero bueno, mientras tardar voy a explicar que es un autoencoder. ¿Vale? Esta arquitectura es muy importante. El objetivo de los autoencoders es aprender los pesos W de forma que podamos reconstruir la entrada original desde un espacio dimensional de menores dimensiones a la entrada. Ese sería el tema. Lo cual al final es una forma de compresión. De compresión y de, de compresión. Aquí tendríamos nuestro input data, podría ser, pues, incluyendo el MNIST, un número. Entonces, ese número tiene 27 por 27, ¿vale? 700 y pico. Lo que hacemos es apilar capas densas de forma que cada uno tiene un menor número de neuronas. Entonces, hay una capa intermedia que se llama Z, que es, digamos, el punto, el bottleneck, que se llama a veces como el punto más estrecho, en el que menores dimensiones hay. Y luego tenemos el proceso contrario. Tenemos como capas que se van haciendo cada vez más grandes. ¿Se entiende? Aquí, digamos, empiezas con 700 dimensiones. La siguiente, 300, 200, 100 y 20. Esta sería 20, pues la siguiente capa lo tendría al revés. 20, 50, 100, 200, 500, 700, ¿vale? Entonces, esto, como una vez neuronal, nuestra entrada sería la X y nuestra salida sería la X también. Porque lo que queremos es que los pesos intermedios sean capaces de extraer las, no sé, las fiches que hay más relevantes, representarlas aquí y luego, desde estas fiches más relevantes, poder generar la imagen original, ¿vale? Entonces, la función de pérdida, al final, es el valor que te da aquí menos el que te da aquí. Porque lo que quieres es que el pixel este es igual al pixel este, el pixel este a este, el pixel este a este, etc. Entonces, por eso, se utiliza esta función de coste, ¿vale? ¿Eso queda claro? Pero no es hacer el proceso al revés, sino simplemente lo, o sea, no va a ir hacerlo al revés. Es que hay hacia adelante, haces otra cosa diferente. ¿Para qué has hecho para concluir? Claro, o sea, aquí lo que estás haciendo es, a ver, aquí hay distintas formas, ¿vale? Y más para lo suyo, para el MNI este, sería hacerlo con capas convolucionales, ¿no? Vas apilando capas convolucionales, que al final es lo mismo que hacemos en clasificación. En clasificación no tendríamos esta parte, si os fijáis. En clasificación lo que tendríamos aquí sería la etiqueta. Así. ¿Veis? Entonces, va reduciendo la dimensionalidad. ¿Os acordáis que os dije del número de parámetros? Tenía 5.000, 5.000, no sé cuánto, no, tenía un huevo. Si le ponías más capas, pero lo hacía de otra forma, conseguía reducir el número de neuronas y, bueno. Al final te quedaba con un vector que es sobre el cual realizas la clasificación. En la regla de fiestas están las capas convolucionales y luego una de softmax, de una densa, que es la que realiza la clasificación. ¿Eso lo sabéis? Vale, pues aquí en vez de tener la etiqueta, lo que tenemos es la propia entrada. Entonces te permite comprimir y descomprimir. Si yo te digo, imagínate que yo quiero mandar un mensaje a alguien. En vez de mandarle esto, le puedo mandar esto. Yo tendría que tener el encoder y la otra persona tendría que tener el decoder. Entonces, pues al final te permite comprimir. ¿Vale? Este sería el principal componente de análisis. Entonces, bueno, este nos parece que... Este no es de los mejores métodos. El mejor... Pablo, el proceso de encoder o encoding, ¿cómo sería? ¿El proceso? Sí. Serían capas densas. Ah, ok. Creo que ahí he puesto algún ejemplo. O sea, también quiero ver código durante esta sesión, ¿vale? Aprovechando lo que vimos de que era el otro día, que ya más o menos sabemos un poco cómo funciona, ahora vemos un poco de código. Tanto de esto como de las tablas como de los... O sea, creo que me han dicho que me puedo aquí extender un poco lo que me da la pena, así que... Este es el algoritmo TNC en acción, ¿vale? Aquí está el número de iteraciones y veis cómo se va moviendo. Entonces, al final lo que vamos a conseguir es que los mismos números no operan en el nivel de etiquetas, sino en el nivel de fichos. Entonces, ¿veis? Como ya empiezan a aparecer distintos clusters. Por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Pues esto es una forma de aprendizaje no supervisado. O sea, con lo que cuenta esto no son las etiquetas. Las etiquetas no tienen que ver en el... No están en el algoritmo, no se tienen en cuenta. Están puestas después para poder visualizarlo bien, ¿vale? Cada número lo colorea en un color y así pueden ver cómo se generan estos clases. Esas etiquetas de los colores, o sea, en la máquina ni las viven. En el algoritmo no las viven, no. O sea, en el algoritmo yo creo que es ordenar ahí en el espacio y esos diferentes incluidos o tendrán que separar esos subespacios. No, 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 no. Ahí ya, o sea, hay veces que se utiliza simplemente como visualización. O sea, más o menos que... Aparte es un proceso estocástico este, o sea, no te va a dar siempre lo mismo. Pero tiene más que alguna forma de visualización y ver que se generan clases que como algo que se aplique y un modelo que se suba ahí. Yo creo que una herramienta no es lo que no es el mismo. Pero sí hay que ver que de forma automática, sin saber las etiquetas, se consiguen generar estos distintos, esta organización. No clases, porque no son clases como tal, sino esa forma de organizarse. ¿Vale? Y bueno, aquí hay dos parámetros que perplegida a ILR y un RAID que, bueno, cambian un poco la forma en la que se aplica el algoritmo. ¿Vale? Vale, ahora vamos a los modelos generativos. Los modelos generativos lo que queremos es aprender una distribución de probabilidad en un modelo similar a la distribución de probabilidad del dataset. Esto es bastante complejo y, sinceramente, yo tampoco llego a entenderlo al 100%, pero en general lo que se sabe es que en un dataset hay muchos patrones que se repiten. Digamos, por lo que he dicho antes. Yo que sé, en una cara, pues un círculo, una raya así, que se compone un ojo, entonces todo eso se repite. Entonces, hay una distribución que no sabemos cuál es, en la que eso existe. Y eso hay que estimarlo. Entonces, un modelo generativo lo que hace es aprender esa distribución de ojos, de caras, de bocas, que al final no es así, sino más líneas, puntos, no sé qué, filtros. Pero, al aprenderlo, al ser una distribución de probabilidad, podemos samplear. Es la diferencia con los autoencoders. Un autoencoder no puede, digamos, samplear una distribución. Tiene que ver más con un mapeo que una función de un punto a otro. Pero aquí sí que puedes samplear. Ahora vamos a ver cómo samplear con el autoencoder variacional. Aquí, esto sería un encoder tradicional, y esto sería un autoencoder variacional. En este caso, pues es lo que hemos visto. Tenemos la capa de entrada, el bottleneck y la salida. Está ahí todo bien, ¿no? Y luego aquí tienes la función de coste L2 y lo entregas, ¿vale? Aquí tenemos una cosa un poco distinta, y es que no lo codificamos en un único vector, sino que tenemos dos vectores. Uno para la media y otro para la varianza. Esto podría ser el sismo o el sismo de la varianza, un poco igual. ¿Vale? Entonces, aprendemos estos valores y después ya podemos samplear ellos. Con ruido, con un número aleatorio, tú tienes tu distribución y te colocas en un punto. Y eso sería la Z. Y eso es, o sea, la media y la desgracia intuitiva, ¿cómo sabes que son eso? O sea, ¿cómo fuerzas a que sea eso exactamente? O son parámetros cualquiera de una distribución... Eso está, o sea, ahí, si queréis vemos el código ahora. Pero hay como que haces una función especial en la que computas eso. O sea, tienes que poner la función de la normal y meter los parámetros ahí. Sí, vale. ¿Vale? O sea, es un... Y ahora, luego, ahora vamos a ver otra cosa también que tiene que ver. ¿Vale? Pero esto es importante. Esto sí que puede tener una tendencia. En el caso de generar caras. Esto sí que es el ejemplo claro de que puede estar desvalorabilidad. Y si, como por ejemplo, si tú generar caras para el color de piel, eso puede estar desvalorabilidad. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que añadir una media y esa media va a ser en torno a la... No, no, no. Esto es un vector. Y esto es otro vector de la misma dirección. Pero va a aprender... O sea, el poder va a... Es que construir una media con los datos que tú le des, básicamente. Sí, pero no construye una media. Construye 50 medias y 50 desviaciones. Igual que aquí tienes el bottleneck, este mucho, o sea, 20 neuronas. ¿Vale? Aquí esto no es un... No es un número, es un vector. ¿Vale? Tienes un vector de media y un vector de varianzas. ¿Vale? O sea, por ejemplo, aprendería, yo no sé, 5 colores de piel y luego... Apersonaría más o menos a como... Es que al final tampoco aprende color de piel. Sino que aprende cosas más generales. ¿Vale? Ya, se me da color porque es algo muy... O sea, no, la mayoría de cosas... No sé. Habría que experimentar. Vamos, quedamos con que al final tienes un vector de medias y un vector de varianzas. Entonces, para cada una de ellas, haces un sampleo. Es decir, si tienes la curva esta y te da un número. Haces un número de teoría y te dice menos 3, pues está aquí. Entonces, coges el valor tal. ¿Vale? ¿Y coges ese de todas las distribuciones? ¿Eh? ¿Coces ese valor de todas las distribuciones? Claro. Entonces, lo que te queda en este zeta es un vector sampleado de la distribución normal de mu, sigma, tal. ¿Vale? Entonces, lo que tienes es el vector como este. Pero aquí estás captando más información. Porque tienes tanto la media como la varianza. ¿Vale? Y aquí, de nuevo, sería reconstruir la salida. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando esto esté entrenado, tú puedes quitarte esto, simplemente meter ruido aquí y generar más cosas. En este lo podrías hacer, pero no sería tan... no tendrías la distribución. Tendrías un mapeo directamente. Pero la entrada, de la entrada a la media y a la varianza, o sea, esos son como neuronas del anterior red. O sea, hay unos pesos que están multiplicando por cada una de las entradas, o sea... Sí, sí. Estos son capas densas. Estos son capas. Y luego estos son vectores. Como un tensor de... Como si fuera un neuronal normal, solo que la operación, en vez de ser la normal de una suma, sería esa. ¿O qué? Bueno, hablo aquí sobre el juego, si es que no. Bueno, la forma de programar esto es esta, el red parametrization chip. Por lo visto, antes lo hacían como que aquí había una parte estocástica que también te afectaba de forma estocástica a la hora de computarlos de la diente. Entonces, eso no es lo que mejor está y lo que se hizo fue esto. ¿Vale? Aquí tendrías tu sigma, tu media y tu varianza. Y luego aquí tendrías un input aleatorio. Y esto generaría ruido. Aquí computarías esa zeta que hemos dicho, pero a la hora de hacer el reentrenamiento, los gradientes fluirían por este lado y este te da igual. ¿Vale? También quiero que lo vayas sonando, ¿vale? Pero el resto de la red tendría que... Esto al final es una salida. Sería un tensor, sería una matriz de dos por el número de neuronas. ¿No? Sería como una fila de medias y una fila de varianzas. Que al final es un tensor. No es nada tampoco del otro mundo. ¿Vale? Y luego, bueno, también puedes decir que al final, pues, estas arquitecturas las pueden liar todo lo que quieras. Pero bueno, el ejemplo quizá más clásico sería, en vez de que fueran capas tensas, usar capas convolucionales, más para el tema de imágenes. Pero la arquitectura sería la misma. Mirad, nuestra entrada, producción de dimensionalidad, el bottleneck y su reconstrucción. ¿Vale? Digamos que tú, para tomas empleos, tomas empleos de lo que se llama espacio-valent. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo que vimos el otro día, pero quizá ahora tenga un poco más de sentido. ¿Vale? Esto es lo que vimos. Entonces, en este caso, nuestra zeta tiene dos componentes. ¿No? Entonces, estos números se generan en base a esa zeta. Entonces, este sería el espacio latente de esta zeta, ¿eh? Con este, con este autoencoder. ¿Vale? El vector z, te imaginad que tiene solo dos componentes, únicamente, entonces las puedes representar, las puedes pintar. Y puedes seleccionar cada uno de los puntos de ese espacio. ¿Vale? Dice, move around the latent space. Pues viene a ser esto. ¿Cada uno de esos puntos representa un elemento entre la zeta? No. Cada uno de estos puntos representa un par. Menos 0,23 y metí 0,08. Vale. Tú eso, se lo metes al decoder variacional y la salida es eso. Ah, o sea, esto lo estás generando, ¿no? Esto lo estás generando, claro. Está generando, vale, vale. Esto es un autoencoder con volusional, original, autoencoder. Vale. Entonces, con MNST. ¿Vale? O sea, lo que lo has tomado de data set, o sea, la zeta la has hecho de data set, de alguna forma del MNST, ¿no? Tú entrenas el modelo entero. ¿A quién lo has hecho en algún momento? Sí, entrenas el modelo entero que hemos visto antes. Vale. Y luego coges la parte del decoder y luego coges la parte del decoder y a eso le metes ruido. Ruido, o sea, ruido o paréntesis de números o dependiendo del número de neuronas que hay en esa capa. La capa zeta. Que sería el cuello botellín. ¿Se entiende? Sí. O sea, por ejemplo, tú aquí podrías coger todos los puntos de la zeta, los puedes meter en un input para una red normal, entrenarla y volver a conseguir el... ¿no? Por ejemplo. Y volver a conseguir... O sea, es que decir, podrías poner todos los puntos de cada punto de estos, te genera al final un elemento. O sea, me dices, cada punto de este te genera un elemento, este te genera un elemento... Con esto también, desde luego, sí, pero yo creo que eso tiene más ver con las danas. De que quieres buscar datos que se parezcan a los datos reales. Pero vamos, sí, sí, totalmente. O sea, te puede servir como forma de auto-aumentation. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tienes las etiquetas. Tendrías que ponérselas. Bueno. Pero bueno, que si quieres datos, ahí los puedes generar de ahí. Pero puedes coger un subespacio de eso. O sea, puedes coger una parte de eso y probar. Y la cosa es que luego también te quedan aquí partes en las que es un poco... ambiguos, ¿sabes? Así que parece... Sí que está muy bien, pero sí que quedan a veces cosas un poco ambiguas. ¿Vale? Y bueno, y si queréis... Tampoco lo vamos a comentar a muerte, pero... Vale, aquí vale un fotoencoder. Este sería el código para un otro código variacional que se compre. Y lo que hace es como definir una función. En fin, esta función... Y es lo que dije el otro día también, que al final quieras también te dar mucha flexibilidad para crear tus propias capas, tus propias funciones, etc. Pues define esa función y esta es con la que se hace el reparameterization. Sí, este, ¿vale? Esta, aquí escribo la media más la variante, el cálculo es. Y luego se mete una función lambda, y bueno, pero eso ya es totales de implementación. ¿Dime? ¿Cómo llegas a determinar el número de dimensiones que obtiene tu código? Eso ya hay perparameter, entonces. Pero es esto, o sea, en la imagen que has enseñado antes, que se estaba mapeando dos dimensiones, si estuviese en tres, la imagen que generaría sería más definición, se perdería nuestra información o no? Sí. O sea, ¿por qué se hace, por qué se lo hace en este caso? Para poder hacerlo interactivo. Claro, es suficiente. Claro, y que con eso funcione. ¿Pero son dos internamente, de verdad? No, no, son las que tú quieras. Ya, 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 pero en este caso, ¿es una proyección o son dos de verdad lo que se ha entregado? Son dos, son dos. ¿Vale? Si tuvieras diez, pues lo que podrías tener serían diez sliders y al girar los sliders, eso es súper buen ejercicio. También quiere ponérselo y implementarlo en un panel en web, es un ejercicio cojo nulo. Que le acabo de entrenar un autónomo de variacional y luego le toco unos sliders para que ver en tiempo real como variando cada uno de sus parámetros cambia la imagen que se genere. Bueno, esto más o menos claro, tenemos ya una idea un poco más clara de lo que es. Ahora viene, pues lo bueno, las GANs. Vale, voy a explicar el funcionamiento de una GANs de una forma más intuitiva y luego nos metemos más al descanso. Pero al final, básicamente, en una GANs hay distintos elementos. Por un lado, tenemos los datos reales. Lo voy a llevar todo un poco al ejemplo de las caras que creo que conocemos todos, ¿no? De las caras que mutan y no sé qué. Pues los datos reales sería un dataset enorme de K. Básicamente. Y luego, por otro lado, tendríamos un pintor que lo que quiere es pintar caras de ese tipo. Bueno, vamos a hacerlo con cuadros. Hay cuadros. Entonces, hay un pintor que es un falsificador, entonces quiere falsificar esos cuadros. Y luego, por otro lado, hay un detective. El trabajo del detective es ver los cuadros reales, ver los otros cuadros, intentar ver... Bueno, él conoce, es un historiador del arte, buenísimo, y conoce todo el real de internet. Eso ya lo ha visto. Lo conoce. Pero, de vez en cuando le he dado unos cuadros y él tiene que discernir si ese cuadro es un cuadro original o es un cuadro que ha hecho un falsificador, ¿vale? Entonces, al final es un juego. Este tío tiene que ser cada vez mejor pintando cuadros y este tío tiene que ser cada vez mejor detectando si un cuadro es real o no lo es. No que no es este tío, sino que no pertenece al dato de ese teste, ¿vale? Entonces, una... Tendríamos de nuevo un espacio latente, con tantas dimensiones como quisiéramos. Eso se lo meteríamos al generador. ¿Para qué? Pues si solo tienes un número, siempre te va a generar la misma imagen. Si tienes más números, pues hay más combinaciones, entonces te puede generar un rango mayor de imágenes, ¿vale? Pero esta parte sería la que generaría esas imágenes, ¿vale? Esta parte sería la que discriminaría, y esto serían los datos reales. ¿Cómo funciona esto? Hay dos partes de entrenar. Una sería entrenar al discriminador, y otra cosa sería entrenar al generador. El discriminador, al final, el output del discriminador es o cero o uno. Es decir, esta imagen pertenece al dataset real o no pertenece al dataset real, que son las que vendría a este tío. Entonces, lo que tiene que conseguir este tío es que este tío falle. Que diga, que él mande una imagen y diga, oye, el detective, sí, este es un buen cuadro. Entonces, él lo ha hecho bien, ¿no? Y cuando este, lo que quiere es acertar, es decir, que sí a estas y que no a estas, ¿vale? Ahora, ¿cómo se entrena esto? Bueno, aquí tenemos la fórmula, esta es una fórmula bastante famosa, porque bueno, es la fórmula ARGAN. Pero al final, voy a intentar explicarla, es un poco dificililla, pero creo que sí que se puede llegar a entender. Si nos fijamos aquí, en lo de log, log, uno menos, ¿alguien le suena a eso? ¿Alguien sabe qué es eso? No, no es logaritmo como tal. Como una combinación. Sino el log de algo, y aquí el log de uno menos. Es una división, es una división, ¿no? No, es que es la función de coste que se aplica en la regulación logística. Es el croso entropi binario. Es el croso entropi binario. Y en este caso, la función entropi binario, no se realiza la media, si no está justo. ¿Por qué? Porque al final, aquí que tienes, tienes una clasificación, tienes cero o uno, ¿vale? Entonces, vamos a ver este término. G es el generador de Z. Z es el ruido que le llega. Entonces, ¿qué es lo que genera Z? Una imagen, ¿no? ¿Qué es lo que hace Z de la imagen? Es decir, si sí o si no. Y luego aquí, logaritmo de Z, esto serían los datos reales. ¿Vale? Entonces, al final, pues eso es la entropía cruzada. ¿Quién quiere maximizar eso? O sea, ¿quién quiere que la entropía sea muy alta? ¿El discriminador o el generador? El discriminador. El discriminador quiere que la entropía sea muy alta porque eso significaría... A ver. Sí, porque, a ver, si cuando evaluas ahí, tienes cero o uno, si llegas a uno, el segundo sumando se te va. Entonces, ¿sabes? ¿Sabes? ¿A lo que me refiero? Se te va a hacer eso más pequeño que si te da cero. O sea, con el que es paso. Bueno, la cosa que al final... Tenemos... O sea, esto es un... O sea, la fórmula viene de la entropía cruzada, del error de clasificación y de que, uno, los datos reales vendrían en este término y los datos ampliados, ordenados por este, en este. Estas serían las correctas y estas las incorrectas. ¿Vale? Entonces, el discriminador lo que quiere es maximizar esto. Es decir, acertar lo más posible. Y el generador lo que quiere es que este acierte lo menos posible. Entonces, el generador lo que quiere es que este acierte lo menos posible. Entonces, el generador lo que quiere es que este acierte lo menos posible. Bueno, como veis, es que hay un problema de pensar que quién es quién, pero también, al final, esto es un problema de teoría. Al final, lo que se quiere es llegar a un equilibrio de nada en el que si los dos cambiaran algo de su forma de actuar, sería perjudicial para otros. ¿Vale? No se podría. Muy bien. Entonces, hay una cosa que pasa aquí que es que el evaluar lo buenas que son estas imágenes generadas es muy difícil. Yo lo pienso de una forma en la que aquí hay una persona y aquí hay otra persona, el generador y el discriminador, y estamos tirando una cuerda, cada uno para un lado. Entonces, al principio no tiramos mucho y el centro está en el mismo, en el centro está en el centro. Pero, después del entrenamiento, que hemos tirado más, nos hemos esforzado más, no sé qué, el centro sigue en el centro. Pero no eres capaz de ver cuán bueno es eso, a pesar de que haya métricas de la pérdida y no sé qué, no tienen por qué corresponderse con si la calidad de la imagen generada es buena o mala. Y bueno, quería meterme también un poco a la hora de entrenar esto, porque se entrena en dos pasos, digamos. Y creo que voy a poner esto y lo tengo aquí. ¿Pero cuál es el objetivo? O sea, ¿el objetivo en el final? O sea, ¿el proceso para qué es? El objetivo de esto es, cuando esto está entrenado, tú aquí tienes un sistema, esto lo cortas, te quedas con esta parte, y tienes un modelo que lo que hace es que tú le metes ruido y te genera imágenes, que se parecen a las imágenes de tu data set. Ese es el objetivo. Y esto como que sí que parece más para la data aumentación, más que en lo que un poder variacional. Porque aquí sí que se tiene que parecer, en lo que un poder variacional es una distribución y van cambiando, van bortoseándose. O sea, ¿te vale para engañar al sistema que te quiere reconocer de alguna forma? O sea, si tú, por ejemplo... ¿A este sistema? Bueno, para el generador ese te vale para, a partir del ruido, generar algo que puede engañar a algún sistema, que no podrá ver más. Entonces, el sistema ese tendría que estar aquí. Y lo entrenarías de esa forma. Y luego aquí también tienes un sistema que te permite, pues eso, detectar samples reales de otros. Entonces, todo lo que hacemos con las redes normales, en realidad, se puede luego, con esto se puede destrozar de alguna forma. Hay una cosa que es que con las redes neuronales hay cosas como el pixel attack, cosas de esas, como que hacen exploits de cómo funcionan las redes neuronales, y entonces tienes una imagen de un perro, y le cambian un pixel a rojo. O algo mínimo, que casi no se nota. Ahora le añaden un ruido que tú no lo percibes, pero te cambia totalmente la clasificación. Y puedes calcular qué ruido añadir para que si la clasificación sea otra. ¿Valdría esto también para texto? O sea, vale para todo. Al final esto, yo lo pienso también un poco con imágenes, pero al final son datos, o sea, todo lo mismo, ¿vale? Vale, pues ahora voy a enseñar un poco el código para, también porque tengamos una idea un poco mejor de qué eras. Y voy a ver si puedo, vamos, sí. O sea, experimentos que hice yo con GAN, pues clico un poco y vemos, con vídeos, fotos y tal, ¿vale? Y si me dejáis un segundo voy a poner esto a cargar, porque lo tengo. Gracias. 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 Vale. Vale, el código aquí, pues bueno, importa capas, etcétera. esto está hecho para el MISC con un error, un error, un error, etc. activizador pero bueno, lo que no al final con Keras no sé si acordáis que había una parte que era la secuencial y la funcional la secuencial era como un modelo así y la funcional le permitía más libertad entonces, en este caso lo que vamos a tener es este modelo por un lado el discriminador y luego este modelo por otro lado y a la hora de entrenarlo vamos a entrenarlo en dos pasos vamos a entrenar primero el discriminador y después el generador ¿cómo entrenamos el discriminador? pues dices, un bad size, 64 cojo mitad y mitad de verdaderas y de falsas da igual como esté esto genero 34 me da 34 imágenes y aquí cojo las 34 imágenes y ya me olvido de todo esto ahora tengo mi ataset y voy a entrenarlo lo entreno con el discriminador tienes las etiquetas reales esto sería real y esto sería falso entonces aquí puedes entrenar el discriminador ¿está todo bien? ¿cómo puedes poner falsas si todavía no has generado las falsas? sí, sí o sea, tú inicializas una red neuronal la que sea y ya puedes empezar a a generar falsas lo que pasa es que no van a ser nada van a ser de hecho ahora veremos vídeos cómo evoluciona eso ¿vale? ¿puedes empezar con algo que es ruido? claro, claro sí, sí, total vamos, de hecho es así pero poco a poco esto va generando llegar a más cosas van apareciendo distintas cosas ¿vale? y ahora, ¿cómo entrenamos al generador? pues construimos otro modelo que comprende esto y esto ¿vale? entonces generamos el discriminador dice si sí o si no entonces en función de eso se hace un grade de los pesos del generador en función de lo que ha dicho el discriminador ¿vale? es decir, si todas las pasas como verdaderas cojonudo todas las pasas como que sabe que son falsas es porque lo ha hecho mal y algo tiene que cambiar pero lo más interesante de esto es que al final esto consigue generar muestras muy parecidas a estas pero en ningún momento llega a verlas estas solo las ve el discriminador ¿vale? y eso es también un poco lo que veo yo como como aprendizaje no supervisado lo supervisa este pero no supervisado porque no hay etiquetas las etiquetas es si es real o no que esa etiqueta es obvio fácil de hacer eso ¿vale? aquí tendríamos entonces aquí crea un generador un discriminador y luego a la hora de entrenarlo pues se lo entrenan dos partes primero el discriminador y después el generador a la hora de entrenar el generador esto es importante que a mí también me ha gustado un poco entenderlo para el modelo combinado en el que están el generador y el discriminador que es el que entrena el generador en ese momento los pesos a pesar de que los valientes fluyen a través de los pesos del discriminador estos no se entrenan ¿vale? y sería esta línea discriminator training work force lo único que hace es entrenar los dos generadores generador 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 ¿vale? y ese es el proceso para entrenar una rama voy a poner ahora unos experimentos que hice ¿vale? estos son imágenes generadas con el cifar creo y bueno lo que hace era ver las enteras del principio y las del final ¿vale? esto es lo que genera al principio es lo que has dicho tú ruido no sé si si converte pero si si evoluciona por lo menos y bueno y luego entrenar es muy difícil porque es muy complicado porque yo a la hora de hacer clarificador por ejemplo sí que puedo tener una intuición de más o menos como dimensiono en la red pero para las gums no porque son muy inestables hay veces que colapsan te saca todo el ruido es el mismo o sea para todo el ruido te saca la misma imagen entonces no avanza hay veces que el discriminador acierta todo entonces el otro se pone a navegar ahí a la deriva y no llega a ningún lado vale pero son son cosas de este tipo pero sí que se puede ver como se van generando patrones cada vez más complejos también depende del tamaño de la entrada yo lo más gordo que he hecho fueron imágenes de 512 y me tardó un siglo tuve 15 horas o algo así vale este es de los más grandes ciencias vale esto está entrenado con imágenes de edificios brutalistas una corriente en la que se utilizaba principalmente los mismos vale bueno para mí esto es lo mejor que he hecho no llega a convencer algo completo porque me faltan muchos datos lo que me molaría sería que serán millones de fotos y no entrenarlo pero al final haciendo scrapping es un poco un coño así pero sinceramente sí que creo que se puede apreciar la textura de un ligón en las distintas imágenes que es tener y luego empieza también a generar cosas que sí que parecen un edificio como el cielo arriba un bloque aquí otras veces no y esto es para cada época se genera un ruido un único ruido y es lo que sale pero realmente habría un espacio latente una gran variedad de imágenes dentro de ese momento de entrenamiento o sea a lo que generas a partir del espacio latente le da más ruido sí sí porque no no tiene ningún sí pues son números aleatorios o que tú puedes ir afinando pero en general son números aleatorios o puedes poner tú o cero con todo cero te da algo con todo cero y uno te da otra cosa que será la fácil lo que has dicho antes es esa salida que es como vas a poner y intentas hacer el B2 hasta minimizarlo significa que aunque el B2 sea muy pequeño sigue siendo ruido sigue siendo ruido aunque el B2 sea pequeño o sea que quiero decir aunque te acerques mucho al input que es original no ahí no es ruido o sea es ruido en el autoencoder variacional ¿vale? porque es un modelo generativo lo que dices tú es esto ¿no? si esto es ruido vale vamos a ver tú aquí te quitas de esta parte ¿no? y ya puedes vamos a samplear de aquí directamente te conoces esto esto es una única cosa y puedes samplearlo porque conoces las normales y las variantes tomas un numeratorio y te damos y eso varias veces y con eso generas la salida que era lo que dices ¿no? vale pues en la ARCAN lo que ocurre es el ruido que generas tú equivalente al ruido que generas para para sacar esta Z en vez de ser esta fórmula lo que tienes es una red entera una red neuronal entera que aplica operaciones a ese ruido para llegar a una imagen ¿entiendes? claro si tú piensas que tienes un montón de capas hay operaciones que no es esa operación de samplear de una distribución normal pero son otras multiplicación de matrices convoluciones etc y el resultado final sí que se debe aparecer ¿vale? vale vale ya por ver una última cosa esto es en una época fija ¿verdad? en una época fija distintos ruidos o sea un ruido que es es continuo que se va moviendo claro claro ¿vale? pero esto es en una misma época un poco rápido pero si os fijáis imaginaos que tienes 0, 0, 0, 1 y es esta y esta es 0, 0, 0 por ejemplo esta es 0, 0, 0, menos 1 ¿vale? van cambiando los parámetros de forma continua y por eso la imagen también es continua no son números aleatorios uno detrás de otro todos aleatorios sino que ahí empieza el número aleatorio creo que le puse como senos y cosenos con distintas frecuencias cada número iba oscilando de una forma y al final lo que se generaba era esto ¿vale? que es como navegar pues va pero bueno sería una exploración de ese espacio latente pues si le metes demasiado ruido no te cargas al final el espacio latente ¿cómo demasiado ruido? o sea un espacio latente al final del cabo es un conjunto de patrones si le metes mucho ruido te cargas esos patrones creo que estamos confundiendo ruido con ruido molesto de ruido de interferencias con ruido de señales aleatorias o sea tú a esto le tienes que meter un input ¿cuál le metes? le tienes que meter un vector de 10 posiciones ¿qué metes en esas 10 posiciones? por meter números aleatorios y eso es a lo que llamo yo ruido eso es el ruido del que estamos hablando ¿vale? pero que tampoco es ruido lo podría pensar como coordenadas son coordenadas de un espacio latente es lo mismo lo que podemos llamar ruido ¿vale? claro si ese espacio latente ya se clasificaba de alguna forma entonces un punto de ese espacio hay una que es la conditional gang que es gang condicional entonces entregar otra forma entonces tú sí que puedes configurar ese espacio latente de forma que no te convenga un poco ¿vale? pongamos por ejemplo los números si me traes con números de forma condicional puedes decirle vale generame un número entonces se va a ir al espacio latente va a sacar de ahí un elemento y lo que genere se parecerá a un 2 o un 3 y eso es la gran condicional ¿vale? al final cuando se crea algo de esto se creen luego por encima pues muchas sofisticaciones y no sé si me lo pero no creo que son más no lo que 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 y esto esto sí que no tiene ningún sentido esto no tiene con un dato de imágenes random pero al final de un artista de hecho que se llama no me acuerdo como se llama un colega y se me olvida pero bueno generación de imágenes absurdas tengo unos 100.000 imágenes de estas de 4.000 pero bueno eso viene siendo una gana y bueno os dejo aquí en el enlace este en el enlace este están lo que hemos visto de la gana y luego hay otros tipos de gana condicional cycle gana pero bueno que se va un poco después de la charla ¿vale? y bueno cerramos el tema de la gana y pasamos a esta red que es un poco rara que hablé de ella un poco el otro día también es la composición una vez pasa en el producing network ¿vale? la idea básica detrás de estas redes es que son redes sin entrenamiento utilizadas pero sin ningún tipo de entrenamiento o sea no aquí indirectamente no hay data set no hay nada solo está la red entonces es un poco complicado entender o sea hasta que le pilles el truco como funciona voy a intentar explicarlo ¿vale? esto sería la capa de entrada aquí todo bien capa densa capa densa capa densa densa y salidas ¿vale? y la salida está entre 0 y 1 y la gana entre menos 5 y 5 y 5 ¿vale? entonces ¿cuál es la entrada de la red? en este caso dice x, y, r y c vamos a olvidar este y vamos a olvidar este vamos a poner solo x, y ¿vale? y ahora nos imaginamos una imagen una imagen entonces aquí está el 0, 0 aquí está el 0, 1 aquí está el 0, 2 no otra vez 0, 0, 0, 1, 0, 2 bueno, el espacio cartesiano ¿no? el espacio cartesiano cada número o sea cada punto tiene un par un par de coordenadas pues sería para cada par de coordenadas es decir una imagen de 100% pues haría 100% ¿vale? ¿no? se lo metemos a la red y lo que nos da es un color esto que es un vector que es de tres dimensión ¿vale? pues colocamos ese color en la posición xy ¿vale? y eso pues ya es algo que genera una imagen ¿vale? aquí hay un par de de post que están muy bien porque es que hay leer pero bueno y luego después de esto este proceso se puede potenciar mediante la evolución de las arquitecturas o de los excesos de la red neuronal pero el hecho y esto ya es un poco mío el hecho de la otra función objetivo hace que este proceso no pueda ser guiado de forma automática es decir puedes hacer estas pues la neuroevolución cambiando los pesos o aumentito con los dinerial networks y capas y otras cosas pero no apunta a ningún lado o sea si te crea otra cosa y dices que esto es mejor esto es peor entonces no puedes ser guiado o sea puedes hacerlo pero no no puedes ser guiado de forma automática ¿vale? y bueno y esto es un poco por lo que nosotros todavía también estamos viendo genéticos tampoco nos vamos a meter en mucho canal ¿vale? ¿pero cuál es el propósito de esas redes redes? ninguno o sea el propósito yo lo entiendo como trastear con ello y entender simplemente cómo funcionan entender mejor cómo funcionan las redes pero yo creo no tienen ninguna utilidad práctica real de momento de alguno todavía pensé yo eso ya usó esto para criptografía ¿para criptografía? ¿sí? ¿para mirar como matros criptográficos bueno yo pensé muy posiblemente pero no tenía ni idea o sea como utilidad práctica sí pues no tenía ni idea lo miraré ¿vale? y ahora una aplicación bueno también cuando me preguntas por aplicación me entiendo como aplicación industrial médica de ese rollo ¿no? bueno aquí está su tepic reader es la colaboración para la aplicación based on idea con evolucionario art which is a technique that allows pictures to breed almost like animals for example you can evolve a water frame to a bath by selecting patterns that look like patterns no 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 el tipo de imágenes que generan estas redes son de este tipo ¿vale? son muy raras entonces lo que hace aquí la gente pero ahí están inducidas no son random ¿eh? o sea que no son random que ahí están inducidas no son random en el sentido de que aquí lo que he dicho yo de que el proceso guiado ese no puede ser automático porque no hay ninguna función de objetivo lo que se ha hecho aquí yo creo la función de fitness la del ser humano que me parece algo que realmente ocurre en la vida real entonces aquí la gente lo que hace es que se parten de redes sencillas y se van combinando entre ellas y al final generan distintas divas que no así que dice ¿eh? y es forma colaborativa tú puedes nutrir como de uno o de otro y te genera otra cosa y vale pero bueno al final pues te da este tipo variedad ¿vale? y ahora por eso tiene su idea o sea que se hace con una 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 otra 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 para cambiar los pesos pues un un elemento del genotipo y lo va apuntando y es uno sobre y tal y te da otras cosas si funcionas no es mejor estás interesado sino estás desechando pero no hay gradientes en el sentido de que estés entrenando algo ¿vale? Vamos a implementar en Kera el modelo este el de Pattern, Producing y Great Tunes Si queréis seguir conmigo yo lo voy a intentar lo tengo hecho por si algo va mal pero para que veáis que como programo yo en Kera es bastante fácil cuando tienes las cosas claras ¿vale? entonces, la idea de de todo esto nos quedamos con esto esto tiene cuatro capas y la última tiene las y de entrada le voy a meter solo aquí ¿vale? entonces por un lado y por con Kera y por y por no ahora hacemos y la parada la segunda parada antes de el almuerzo o sea eso antes de empezar ¿sí? ¿queréis parar ahora? luego empezamos ¿vale? y lo hacemos ya nada espera aquí no estoy en lo serio estoy en lo entonces gracias por la atención ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer gracias 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 Gracias.